Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en flores cigarrillos, tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Lo siento Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Bum, 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 Victoria Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo rentaba y lo mío yo soy el dueño Sopirate, espérate, dígate Ya tú sabes para dóndeoltest Cruz Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes Parade Ay, mi madre, aprende una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Lo siento Bum, 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 boom, yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día, ella quiere su medicina 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, 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 oh 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 Mami, oh